Yo lo pinto a Diego de toda la vida. Me habían dicho de volver a Rusia, donde yo también estuve pintando y no, puse como prioridad esto que me parecía que era lo que me faltaba. Soy Maximiliano Bañasco, artista, plástico, pinto murales. Estamos en Canning, que estamos haciendo un mural gigante de Diego. Hace un par de meses me escribe mi hermano que él hablaba con parte de la familia Maradona y dice que un amigo de Claudia quería hacer un trabajo y que me iba a pasar el contacto. Entonces hablo con esta persona y me contó la idea de querer pintar un gran mural de Diego y que Claudia le dijo si tenía artista para esto. Él dijo que sí, que tenía alguno que estaban viendo y Claudia le dijo no, pará, tiene que ser Maxi Bañasco. Entonces ahí empezó todo. Ya obviamente me puse feliz porque Claudia me estaba recomendando para que pinte algo, como me tenía en cuenta. Y ahí empezamos a diseñar esto que estamos haciendo ahora. Y bueno, el diseño también, involucrados la familia porque empezamos todos a buscar imágenes y Janina más que nada iba pasando algunas que a ella le gustaba. Así que así se decidió hacer esto. Un reconocimiento, un regalo para Claudia, Janina, Dalma y Benja. Este es un Diego de selección. Yo lo estoy pintando, pero cuando bajo y veo esa mirada siempre de Diego como enfrentando al mundo, mira, ahí justo lo pinta como era Diego. Enfrentaba a todo. Acabo de venir de Italia, de pintar un mural de Diego en Pompeya, Nápoles, donde ahí se revolucionó la ciudad porque cuando lo pinté ya toda la gente iba a preguntar a Pompeya a donde estaba el mural de Diego y terminaron cambiándole el nombre de la calle por vía Diego Armando Maradona. Tengo dibujos de... en la primaria dibujaba Diego, en la secundaria... Bueno, hacía caricaturas en ese momento. La otra vez viendo un reportaje que me hacían hace 12 años atrás, yo mostraba un dibujo de Diego. En realidad lo empecé a pintar más después del 25 de noviembre del 2020 cuando él se fue. Ese día yo necesitaba pintarlo porque siempre el arte fue mi manera de expresarme. Al otro día ya me estaban pidiendo para un programa homenaje que haga un cuadro de Diego. Después de eso me pidieron que pinte a los días también el santuario en Argentinos Juniors, el santuario de Diego. Y bueno, después la gente empezó a pedirme que pinte imágenes de Diego en sus casas y algunas se volvieron virales. Yo digo que de cada cinco encargos que me hacen, tres deben ser de Diego, que me piden que pinte a Diego. Cuando Diego estaba en vida yo muchas veces quise hacer cosas para conocerlo. Soñaba literalmente que lo conocía, pero nunca pude, nunca pude llegar a él. La gente me hizo parte de lo que es Diego hoy y la gente me elige para pintarlo. Entonces que los maradonianos me agradezcan en la calle, estén felices por los retratos que hago de Diego, eso realmente me pone feliz. Y gracias por lo que me está pasando ahora, por yo sentir un poco cada vez que lo pinto el sentimiento de la gente hacia él. Y el sentimiento de la gente también hacia la Argentina. Que eso lo provocó Diego.